No, y la estrella de Belén es un mito, es una leyenda, que esconde una enseñanza muy profunda. Y está ligada, piensa, el cristianismo, qué curioso, empezó con la estrella, o sea, la astrología, con los reyes magos, o sea, la magia, y con la alquimia que traían representada, pues, en el oro. Entonces, traslutar el plomo en oro, dice la alquimia, traslutar el plomo de las bajas pasiones, de los pensamientos vulgares, etc., en el oro refinado, de la pasión sublime, de los pensamientos elevados, de la capacidad de amistad, de diálogo, de paz, etc. Entonces, cómo descendió la estrella, para que fuera estrella de Belén, y caminara por el mundo, y dejara un mensaje, y luego ascendiera otra vez, en cuerpo y alma, digamos. ¿Qué quiere decir ese mito, esa leyenda? ¿Cuál es la verdad que esconde? Porque los mitos no son fantasías, son verdades vestidas, de cuentos, de parábolas, pero cada parábola esconde una piedra preciosa, una sabía, cada mito, cada leyenda. Los cuentos de las mil y una noche, de la tradición árabe, es como una Biblia en forma de cuentos, maravilloso. Cada uno tiene una enseñanza muy profunda. A uno le atrae el cuento, la novela, el mito, la leyenda. Por ahí se empieza, pero no hay que quedarse en eso, hay que tratar de descifrar el contenido en el código que está allí. ¿Cuál es el código para mostrarle a la estrella de Belén, a los Reyes Magos, a los mil de Pesebre, etcétera? Plutón, pues, es el de los tres. Él es el encargado de sacar lo que está guardado bajo tierra, lo que está guardado en mitos, lo que está guardado en... en símbolos, etcétera. Y a Urano le corresponde llevarlo al mundo, comunicarlo. Urano es el regente del signo de Aquarius. Eso tiene que ver con la ciencia, con la investigación, con los vuelos al espacio. Todos los descubrimientos que han llevado a la humanidad a través del desarrollo de la ciencia y la tecnología, todo eso es una expresión de Urano. Cada vez, en una forma cada vez más sutil. Empezamos con lo más denso. Primero el teléfono, antiguo, los carritos de aquella época, los primeros carritos, etcétera. Y cada vez, ahora los vuelos al espacio. Ahora el celular, esa cajita mágica que tiene de todo allá adentro. Que no es un teléfono y tiene funciones de teléfono. No es una grabadora y tiene funciones de grabadora. No es un correo y tiene funciones de correo. Pero en fin, no es nada y tiene de todo. Increíble. Y eso, estamos en los comienzos de la ciencia de la era de la corte. Dentro de 100 años se habrán prodigios. Porque la ciencia va a entrar en los grandes misterios del alma humana. Entonces, ocurrirán cosas y se lograrán cosas que la mente todavía de hoy le cuesta aceptar porque no tiene eso registrado en su memoria, en su capacidad pensada. Que el hombre pueda volar sin necesidad de adiviniones y de alas. Que el hombre pueda viajar por el universo sin necesidad de naves espaciales. Que el ser humano pueda entrar a un átomo. Etcétera. Increíble para nosotros. Pero si hubiéramos hablado de televisión, de internet, etcétera, hace 500 años, tales nos habían acusado de grupos y nos habrían quemado. Porque no aceptaría la mentalidad de aquella época. Semejantes prodigios. Urano, el regente de la era del acuario, está en Tauro. Está en posición de Trígono. Que estudian astrología con Plutón. Plutón en Capricornio, signo de Tierra. Urano en Tauro, signo de Tierra. Hacen Trígono. Trígono es el mejor aspecto, la mejor distancia que fue a ver entre los planetas desde el punto de vista astrológico. Entonces, Plutón le está dando fuerza a Urano. A la divulgación de muchas cosas que han estado escondidas. Muchas corruptelas que hay, que se han mantenido disimuladas en economía, en política, en medicina, en todo, están saliendo a flotar. Están descubriendo toda la basura que había, la porquería, que había debajo de un piso cubierto de alfondras muy bonitas, pero por debajo de todo estaba sucio. Y esa es la primera etapa de la era del acuario, la limpieza del basurero. En las aduanas de la era del acuario no se deja pasar con trabajo. Solo lo mejor de la era del acuario va a pasar. Lo mejor que los dos mil años pasados logró la humanidad en el arte, en la ciencia, en la religión, en la cultura en general, en las relaciones humanas, etc. esos valores evolutivos evolutivos de la humanidad en los últimos dos mil años, eso sí, sirve de punto de partida para la era del acuario. Pero toda la contaminación y la basura va a ser reciclada. Este año, pues, una vez que pase el último capítulo de Pasto entre dos eras, con la pandemia, veremos grandes transformaciones a partir de este año. Tenemos que estar preparados para los grandes cambios que vienen en todos los campos. Eso implica sacrificios de ciertas comodidades, de ciertos gustos para adaptarnos al nuevo estilo de vida. y estar dispuestos a participar y apoyar en echar las bases culturales, las bases de valores y cualidades propias de la era del acuario. No importa que una persona sea de mucha edad y ya tenga sus costumbres del pasado, etc. Porque esa energía está llegando a todos nosotros. A través del aire que respiramos, en ese aire están esas tres radioactividades, ráneo, nectúneo y plutonio, representando en la Tierra esas tres energías del cielo. Las podemos respirar, las podemos absorber a través de los cinco sentidos, contemplando el cielo temprano en la mañana con una luz suave del sol. Respirar profundamente. Estamos alimentando nuestro espíritu. Porque la respiración es un acto sagrado. El soplo de Dios en la criatura humana lo hizo alma viviente. A través del aire se transmiten poderes. No respirar mecánicamente porque lo único que sema es tomar oxígeno. No tomamos las demás energías sutiles que están en la tarea. Sino una respiración consciente como enseña el yoga, pranayama. ¿Están enfermo de tal cosa? Pranayama terapéutica. Una respiración de terapia. Absorbiendo la energía que vaya al órgano con visualización, con mente concentrada. No mecánicamente. No una pildorita comprada en la farmacia que te la tragas sin darte cuenta de lo que hay allí. Sino un acto consciente que es lo que le da valor a la dignidad del ser humano. La plena conciencia. No hacer las cosas mecánicas. Entonces, pues, este siglo, este año, es ya el paso decisivo para la era de la cuarta. La astrología en su fase superior, la astrosofía, nos presenta esa visión de futuro. No es adivinar el futuro, es a través de fundamentos científicos de la astrosofía, entender el paso de la humanidad. Como podemos entender que un niño va a pasar por la pubertad, por la adolescencia, que va a estudiar en la escuela primaria, que va a ir a la secretaria, etc. Y ahora eso lo tenemos ya en la mente del padre, de la madre. Igualmente deberíamos comprender cómo cada país, cada sociedad y la humanidad toda va a ir pasando por determinadas civilizaciones, determinadas épocas en cada civilización, épocas de abundancia, épocas de escasez, épocas de bienestar, épocas de malestar. Todas las lecciones posibles tienen que pasar a la humanidad para lograr ser de verdad, imagen y semejanza de lo divino, que está ahora no es más que un proyecto, una posibilidad, pero está inserta en nosotros, está grabada en nosotros, el potencial necesario para llegar a ser una imagen de los cielos aquí en la tierra. La astrología, la alquimia y la alta magia o teurgia van a ser los fundamentos de la educación del futuro. ¿Qué buscan los niños hoy y en todos los tiempos? ¿Qué anhelan recibir en las escuelas? No esas enseñanzas frías que imparten hoy. lo vimos en la época de las películas de Harry Potter, como acudían por todas partes los niños y los jóvenes a esas películas, alimentando lo que la educación materialista no alimenta en el alma de los seres puros, que son los niños y los adolescentes. Allí acudieron gracias a esa escritora inglesa que tuvo esa virtud de dar lo que hacía falta para que las niñas de la era del acuario recibieran ese alimento del cual tenían carencia y estaban creciendo desnutridos espiritualmente porque no había magia en su vida, en su casa, en su escuela, en la calle. Uno recuerda cuando niño la época de Navidad para uno cuando uno era niño eso estaba lleno de magia, de misterio, de cosas. Y eso se ha perdido ahora la Navidad, algo comercial, compraventa, regalo material, cosas que no sirven, no son útiles, que nos sentimos obligados. Mejor regalar una sonrisa, regalar la amistad, regalar un buen consejo, regalar estímulos, sea un factor positivo en la sociedad, un factor constructivo. Todo ello a partir de este año ustedes verán cómo se va a ir implantando por todas partes, por los medios de comunicación, por las publicaciones, por las escuelas, su nuevo espíritu. Y todo debemos aportar nuestra voluntad, nuestra inteligencia, y nuestro amor a esa siembra y a esa construcción de ese edificio espiritual que va a ser la era de paz, la era de ciencia, la era de diálogo, de unión, de armonía, de la humanidad como no sea la familia, de una alimentación verdadera para la mente, para los sentimientos, para el cuerpo y no retazos, pedacitos y cosas que hacen daño muchas veces, que intoxican. Bien, es lo que yo quería transmitirles en este momento, una llamada de alerta para que sean partícipes conscientes, sabiendo que eso que se llama el avatar, el mesías, el enviado de los cielos, está presente por todas partes, no es solamente un personaje, el personaje trae la voz de alerta, aquí viene, aquí viene, aquí viene, pero eso no lo decide él, es un mandato de los cielos, un mandato divino que está escrito en el libro de los cielos que es el zodíaco para nosotros aquí en la tierra. En cada uno de nosotros está el retorno de la verdad, el retorno del mesías, el retorno de la luz de los cielos a la tierra, la verdadera palabra, la palabra que redime, que eleva, que sana definitivamente, está recorriendo el mundo y no hagan caso a las palabras transformadas, contaminadas, enfermas, la palabra amor está contaminada, la palabra paz está contaminada, la palabra felicidad está contaminada, no se sabe exactamente qué se quiere decir, decía alguien, hay dos cosas que no tienen garantía, lo he hecho en China y yo te amo, no hay garantía en eso, porque el amor está contaminado y las fábricas que tratan de especular para ganar dinero, no hermano, restablecer el sentido verdadero de las palabras que han sido ensuciadas, darle su brillo, maestro Jesús fue el maestro del amor, lamentablemente no fue bien entendido, pero ahí está la enseñanza, guardada en cada cristiano y si la saca del clóset de la memoria y le sacude el polvo va a entender lo que significa amor, más allá de las cancioncitas sentimentales que tampoco garantizan nada, sino el amor como la agamasa que une todos los seres viviendo en todas las especies, en todos los reinos, en todos los universos, en todos los astros, una energía poderosa, la palabra amor está en la sílaba OM, y está en la sílaba RA, RA, el sol, el antiguo Egipto, OM, la tradición del oriente, la palabra de poder, la palabra, sonido creador, OM, vocal, consonante, la O, universo, AM que se está perdiendo el alma, que recorre el universo en todas partes. Bien, es lo que yo quiero transmitirle, espero que sean bien entendidas y asimiladas, o sea, masticadas, digeridas y asimiladas estas palabras para que se haga parte de la vida de cada quien. Como la comida se convierte en nuestro cuerpo, en nuestra sangre, en nuestros huesos, etc., así la enseñanza en el cuerpo mental debe ser también masticada, o sea, estudiada, analizada, digerida, darle vida, darle energía y asimilada, convertirla en nuestra manera de ser para que se haga vida en nosotros, en nuestra actitud en el mundo. Todo lo que recibamos en la mente tiene que llevárselo, compartirse. Lo que se guarda en la mente es como lo que se guarda en la nevera mucho tiempo, se pierde, se pudre, se daña. Lo que uno recibe está hecho para amarnos. El sol recibe luz, da esa luz con todos los seres. El agua recibe vida y entrega los frutos para todos, no los guarda para él. El que guarda alguien para sí mismo está incumpliendo, está faltando la ley universal, el recibir para dar. Es el verdadero cristianismo, no sectario, no dogmático, no el que separa, no el que divide, sino el que reúne realmente el cristianismo centrado en el espíritu cristiano, trascendiendo intereses personales, dogmáticos, etc. Ese viene de la era del cristianismo con base científica, un budismo con base científica, un islam con base científica. Las tradiciones que guardan los pueblos ancestrales en las Américas, en el África, en el Asia, en Europa, esas tradiciones hay que recatarlas. Porque ya hay sabía. No solamente la religión, como se ha entendido hasta ahora, sino las tradiciones sagradas, algunos han llamado chamanismo, algunas tradiciones de esas. La palabra chamán no da la idea, pero bueno, es la que está en circulación ahora. Las tradiciones de la sabiduría maya, la sabiduría inca, la sabiduría tolteca, demás sabidurías que guardan los pueblos autóctonos de América, los pueblos autóctonos en todos los continentes, que con tanto sacrificio guardan esos tesoros de sabiduría, debemos ir con respeto a ellos para recibirlas y darles lo nuestro, un compartir de igual a igual, un sentido de humanidad, no discriminación. Civilizados no son los que andan por las calles asfaltadas conduciendo máquinas, civilizados es todo ser humano, no importa dónde viven, pertenece a unas civitas, a una ciudad, a una comunidad, y ahí viene la palabra civilización. Todo ser humano que vive en comunidad es un civilizado. Hay muchas más cosas que hay que decir, pero gradualmente, ¿verdad? Como enseña Plutón, Plutón remueve todo, lo bueno y lo malo, lentamente, pacientemente, pero firmemente, lo que remueve Plutón, eso ya no vuelve a tapar su truco. 240 años tardan en darle la vuelta al Sol, al Sol y a gota, el más lento de todos. Tiene un simbolismo muy hermoso. Cuando ustedes ven la figurita con que se le representa, hay mucha punta que sacarle a ese hieroglífico. Igualmente que Urano y Neptuno. Urano, la ciencia, Neptuno, la espiritualidad y Plutón, el removedor del misterio, el que revela todo lo que está oculto. Que saca la luz lo que está oculto y revela todos los misterios. No es el planeta, hay personas que tienen esa función Plutónica, tienen, en su horóscopo tienen ese poder de Plutón y son reveladores de conocimiento que la gente necesita, sea en la ciencia, sea en el arte, sea en lo que sea. Hay personas que tienen esa función de Plutón. Otros tienen la de Urano, llevar la ciencia a otros terrenos, sacarlas del materialismo, de la ciencia al servicio de la industria, de la guerra, del mercantilismo, al servicio del ser humano. Hay personas uranianas, científicos uranianos. Tengo un libro que escribió un finlandés haciendo esa crítica a la ciencia materialista y señalando las pautas para una ciencia centrada en el desarrollo humano, no en el desarrollo tecnológico industrial, sino en el desarrollo de la tecnología humana. Todo lo que tiene un celular, el ser humano tiene mucho más, miles de veces más que un celular, muchas cosas guardadas. Son pues los tres grandes enviados, la Santísima Trinidad actuando en la vida humana, las tres nuevas energías. Bendiciones para todos ustedes. Paz. In Laken, yo soy tú, An Laken, tú eres tú. Unidad, derribamos la frontera que nos separa. No más discriminación. No sé si hay preguntas de parte del público presente o ausente sobre los temas tratados, que son un poco polémicos y desafían muchas veces las ideas corrientes. ¿Any questions? Una pregunta, Venerable Maestro Domingo Díaz Porta. en esa maravillosa conclusión de saberes que la astrología, la alquimia, la magia nos abren. Sabemos por la alquimia que uno de los grandes asuntos de Plutón es la putrefacción. Donde él pasa, se pudre y eso que se pudre se vuelve abono para volver a germinar vidas. Sabemos que Neptuno disuelve todo, el sol y que Urano lo ilumina, nos da los saberes, nos los baja, nos los hace comprensibles. Si está pasando ya el final Plutón por el signo de Capricornio, que es lo más alto que podemos aspirar es el verano del norte y el invierno del sur como esa cola que se hunde en los fondos más profundos del océano. Eso que se está pudriendo y volviendo abono y eso que Neptuno está disolviendo en su tránsito maravilloso por su signo por Pisces y esa luz que se nos está abriendo de Acuario en ese canto de podrir, de iluminar y de disolver la pregunta hermosa es ¿qué podemos hacer los que no tenemos escuela, los que no estamos en un grupo, aquellos que simplemente van viendo, recibiendo, ¿cómo pueden aportar a esa conciencia del colectivo? Cada quien según como esté colocado en su destino tiene un papel que desempeñar bien sea sobre sí mismo, en su hogar, en sus amistades, en su ambiente de trabajo, en el pueblo o ciudad donde viva, en el país, no todos están hechos para hacer lo mismo, uno trabaja en pequeño apretando un tornillito en la fábrica, el otro diseña una máquina, el otro une piezas, etcétera, pero no hay trabajo pequeño ni grande, cada trabajo es importante, uno ve en la construcción de un edificio como cada obrero ocupa un sitio necesario, cada uno tiene un lugar en lo que está realizando, uno mezclando arena con agua, otro carretilla llevando la mezcla, otro martillando, otro abriendo un hueco, y así en la construcción del edificio espiritual que es una civilización, cada uno tiene algo que hacer. Faltaba un punto muy importante hablando de los tres planetas, Neptuno, Neptuno está en Pisces, Neptuno es el regente de Pisces, Pisces representa la religión, la creencia, su palabra, la palabra clave vecino de Pisces es creer, yo creo, la palabra clave de Acuarius es saber, yo sé, entonces, Neptuno que trae la alta espiritualidad, está removiendo la religión, sacudiéndole el polvo, trayéndola hacia el presente, que se actualice, que no siga tres siglos atrás, que se ponga al día en la era del saber, esa es la función de Neptuno, y trae la alta espiritualidad, independientemente de una religión organizada, institucional, independientemente de un grupo espiritual, esotérico, lo que sea, la espiritualidad está vibrando en cada una de la nueva humanidad, depende dónde está Neptuno en tu horóscopo, Neptuno está como 68 años en dar la vuelta a su vida, entonces, cada uno según el año en que nació, por dónde la espiritualidad de uno se mueve, yo tengo Neptuno en Virgo, en la casa 3, entonces, me da una indicación a mí de la espiritualidad, y como soy de Piscis, pues, yo siento la importancia y la necesidad de la religión, entendida en sentido universal, no sectarismo, sino la necesidad que tiene el alma humana tanto individual como un pueblo de tener un culto, una mística, un lugar que no sea tienda, restaurante, banco, etc., sino un lugar de recogimiento, en algún lugar de la ciudad. Hay más bares y restaurantes que lugares de meditación en la ciudad, pero hay varios que están abiertos, uno puede entrar un ratito allí a hacer un alta en el camino, dejar el apuro del nerviosismo, el consumismo, la angustia, y resulta que está Júpiter en Piscis también, Júpiter es el corregente de Piscis, es el antiguo regente antes de descubrir a Neptuno. Júpiter representa el poder, el poder religioso, el poder no ser total, el poder político, el poder económico, y está con Neptuno allí, dice, que Neptuno está removiendo lo que representa Júpiter, los poderes, los niños se rebelan en la casa, estos niños ya no hacen caso, no son como los de antes, y no les puedo dar latigazos ni palos porque me llevan a la policía, ¿qué hago? renueve el poder, ya no es un poder de mando, es un poder de servir, de contribuir a la felicidad de todos, la felicidad no es individual, nadie puede aspirar a una felicidad individual, eso no existe, entonces es muy importante lo que está haciendo Neptuno en Piscis, muy digno de meditar, dentro de 68 años volverá a pasar por allí, pero entonces es una oportunidad única que tenemos, otra pregunta, ¿cómo ve la situación en Ucrania? Bueno, yo no sé porque yo no vivo allá, yo leo las noticias, las noticias siempre son parcializadas, uno debe tener mucho cuidado con las noticias, porque también hay poder mal usado en los medios de comunicación para que la gente crea en esto, crea en aquello, no crea, uno debe ver la parte oculta, lo que no trae la noticia, entre líneas, leer entre líneas, yo creo que Ucrania es la última etapa, digamos, de lo que ha vivido Europa, ha sido un continente de guerras, dicen guerra mundial, no es guerra mundial, son guerras europeas, la de 1914, una guerra europea, como que mundial, la de 1939, la segunda guerra mundial, que llaman, sea una guerra de Europa, o no, que Japón también, sí, pero eso fue movido por Alemania, es que Estados Unidos también interesa, pero eso fue movido por los intereses que tenían, son guerras europeas, es un continente de conquistas violentas, de guerras, de imperios, de esclavitud, etc., es la parte negativa, pero también Europa fue un continente de cultura, de arte, de ciencia, a pesar de la dificultad de la época, hubo ciencia en todos los siglos, en pequeña escala, pero la hubo, hubo educación, hubo, en las religiones, hubo grandes santos, etc., entonces Ucrania es la última, el último tumor purulento que queda allí, una PUC que está a punto de reventar, ojalá se haga pacíficamente romper ese tumor y se acabe esa tendencia a la guerra entre países, que es un mal ejemplo para los demás continentes, siendo Europa un continente que ya tiene mucha cultura y mucho que aportar, sería muy vergonzoso que vaya a salir pues con ese deslice. Entonces yo hago oración para que Ucrania sea pues el momento de conflicto que lleve a la mesa del diálogo, porque el embajador representa paz, un embajador trata de poner en paz los países que están en conflicto y el general lleva el lenguaje de la guerra, un diplomático el lenguaje de la paz, aunque sea cediendo y por conveniencia, pero garantizar la paz a los pueblos, pero ¿por qué mandar la gente de Puebla a matarse en los campos de batalla? Porque dos brutos no se entienden, ¿por qué tienen que ir a matarse en un pueblo? Si no se conocen, son enemigos, y en otra pregunta, ¿cuáles son las cualidades que esta nueva era? Todo el tiempo he estado hablando de las cualidades paz, armonía, salud, convivencia, servicio, espiritualidad, religión universal, que se levanten las paredes y los muros que se paran en las elecciones, dejarse de pequeñez, la miopía, un sacerdocio verdadero. En fin, en el hogar, la pedagogía familiar, centrada en la ciencia y en el amor verdadero, el amor que enseñó el Cristo, que es sacrificio, y el Cristo dio el ejemplo. El placer, el placer es otra cosa, el decoro, el dinero, el sexo, pero el amor no tiene nada que ver con eso. Pero el amor se asoma a la parte más noble del ser humano. Yo digo, ¿será que la palabra amor es muy chiquita y por eso la gente no entiende y no comprende cómo debe amar? Entonces, yo creé la palabra sabresidad, que es de amor una palabra más grande y tal vez se entiende. Sabresidad son tres palabras unidas, saber, recibir y dar. Sabre, sab, saber, re, recibir, y dar, sabresidad, dar. Saber recibir y saber dar. Porque hay personas que saben dar amor pero no saben apreciar el que le están dando. Y otros saben recibir el amor pero no saben dar amor. Están fríos, ¿no? Son analfabetas en eso, no hayan que decir. Y eso trae distanciamiento y conflicto. bien. Entonces, son muchas, todo lo positivo, las siete, los siete dones del Espíritu Santo, por ejemplo, en el cristianismo, sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad, temor de Dios, son virtudes que hay que cultivar. El cristiano las conoce pero no las cultiva. Y en el budismo los seis paramitas, practicarlos, vivirlos, llevar a la vida como una comida espiritual, comer las virtudes para digerirlas, asimilarlas y vivirlas. Otra pregunta, ¿cómo se puede ver el trabajo de Urano? A través de la ciencia por ejemplo, de la ciencia de avanzada, ¿no? ¿Cómo es la neurociencia? ¿Cómo es la física cuántica? Los astrónomos que ya no están contentos con medir tamaño, velocidad, etcétera, que no quieren entender el alma que vibra en cada ser de luz, en cada estrella, en cada planeta. ¿Qué nos dice cuál es su mensaje? ¿Cuál es su lenguaje? El lenguaje de la tierra, de la madre naturaleza. Oír, oír. Hay personas que saben oír la vegetación. La vegetación habla. Hay personas que han aprendido a dialogar con los animales. hay gente que quiere mucho a su perrito pero no sabe entenderlo. Que lo tiene como un adorno para pasear un musilo. Pero hay otros que sí, sí saben dialogar. Esa es otra virtud de la era de la ciencia. El lenguaje universal. Rescatar el sonido original que unifica. No, los animales no tienen lenguaje. Sí tienen lenguaje. Hay científicos investigando el lenguaje animal. Pueden buscar en internet información. Y los que entienden el lenguaje de las plantas, los curanderos antiguos, ¿cómo sabían que esta hierra ha sido para curar tal enfermedad? Porque se acercaban a la planta, dialogaban con ella. ¿Qué hacen los científicos ahora? Los médicos de ahora, etcétera. ¿Saben dialogar con las plantas? No. Según el laboratorio, que esta planta tiene tanto sustancia y tal, entonces vamos a hacer un remedio. Pero no toman en cuenta el alma de las plantas. Es la alquimia. Hay la espagiria. La espagiria es una rama de la alquimia para trabajar con las plantas, pero no como la medicina natural. que es lo que hace arrancar la planta y cantarla. Espagiria. Espagiria. Ahí se aprende a tomar en cuenta el alma de la planta, a pedir permiso, a oírla, a cosecharla en el momento correcto del año, no fuera de época. En el momento cuando está dando su fruto, su energía, su vida, etcétera. Muy hermosa la espagiria. se puede conseguir alguna información en internet y algún que otro librito por ahí. Saludos del maestro Manuel Rufino desde Estados Unidos y del maestro Carlos Michan también desde Estados Unidos. El norte nos está saludando. Aquí del sur les mando muchos saludos. Los queremos mucho, los necesitamos. Aquí también hacemos intercambios. Yo me voy para allá y tú se vienen para acá. Ok. Tienen miedo, tienen miedo, maestro. No, no tienen miedo. Claro, ¿por qué no vienen? Todos piensan que aquí se está mandando la gente. Y aquí les mandamos el boleto para que no pongan perros. Hacemos truque. El ser urano, la intercomunicación, no comunicación, intercambio, unir al norte con el sur. Ese es en, está el símbolo en la cultura maya. Un cóndor y un águila entrelazados por el cuello. El cóndor representa al sur y el águila al norte. Y el cuello centroamérica, las antillas, las hilos. El norte tiene una polaridad y el sur tiene otra. Como oriente y occidente. Oriente en la era de Pisces representó la parte espiritual y occidente la parte material. Esa era la polaridad. Aquí en norte y sur, norte la parte industrial, científica, tecnológica, monetaria, militar. Y el sur la parte humanista, diálogo, música, convivencia, necesitamos el uno necesita del otro. Hay que unir norte y sur para el bienestar de los pueblos y de los seres. Y hay 133 personas conectadas aquí. Bueno, una pregunta que yo me hago es ¿para qué sirve todo esto que yo he hablado? para llevarlo a la vida, para no desguardarlo en la memoria, porque no se digiere, crea estreñimiento mental para seguir. Ustedes sigan investigando, sigan estudiando, observen la realidad, obsérvense a sí mismos, observen su horóscopo, pero tienen que hacer un curso de astrología. no esperen que a otro le lea su horóscopo, puede cometer errores y ustedes se lo creen y luego meten la pata porque el astrólogo le dijo este. No es así. El horóscopo personal es una tarea para uno, estudiar el simbolismo de los astros, que representa cada planeta, cada signo del zodíaco, cómo están en mi horóscopo, cuando yo nací, en la hora en que nací, en el lugar en que nací, ese año, ese día, ese mes, qué estoy recibiendo yo, qué herencia estoy recibiendo del cielo, aparte de la herencia de mis padres, qué herencia me está dando Dios a través del libro de los cielos, para irse descubriendo, para el autodescubrimiento, necesitamos la base astrológica, necesitamos psicología, necesitamos observar nuestra manera de actuar, de ser, de desenvolverse en el mundo, cómo resuelven los problemas, angustiosamente, nerviosamente, o con toda serenidad y dominio de ti, pensando antes de decidir, o a lo loco lo que te salga sin pensar, acaso eres un descerebrado, antes de hablar piensa lo que vas a decir, para que sea palabra constructiva, verbo sagrado, que no haga daño ni a ti ni a lo que te oye, antes de tomar una decisión, antes de salir a la calle, antes de entrar a la casa, todo conscientemente, la conciencia evoluciona conscientemente, no somos robots, no somos autómatos, cada instante, cada lugar lleno de la presencia del espíritu, de la conciencia, del ser, no robotizarse, entonces, pues vivir el conocimiento, se llama sabiduría, cuando el conocimiento se aplica a la vida es la sabiduría, pero tiene que ser cono, cimiento, un cimiento cónico, tener bases, para que lo que uno está recibiendo, estudiando, sea útil, positivamente, para nuestro vivir y para los que nos rodean, familiares, amigos, compañeros, desconocidos, los que nos topemos en una calle, en un negocio, en donde sea, dejarle siempre una bendición, un pequeño gesto de amor, aunque sea en silencio mentalmente, un sacerdocio que todos podemos realizar, el poder del espíritu. sirve para inspiración, así se dice, desde Suiza, la hermana Elena Michal, Michal, Michelle, Elena Michal, nuestra representante en Suiza, allá en Ginebra, la ciudad de la paz, de la UNESCO, un abrazo, si inspirarse es inhalar el oxígeno de la mente, la inspiración, algo que oímos, algo que leímos, lo inspiramos, lo masticamos, lo asimilamos, lo digerimos, y luego lo convertimos en acción, comer serena con algo, no estar discutiendo en la mesa, no hablar mal de los demás a la hora de comer, no ver la televisión, no dejar el celular guardado, vivir al instante, el acto de comer es una comunión con los poderes del cielo, porque ahí está la luz del sol en la comida, y los poderes de la madre tierra, porque ahí está la sustancia de la madre tierra, su carne, su vida, cómo lo vamos a hacer de manera irrespetuosa, discutiendo y peleando y distraídos, es como un ritual de comer, como la ceremonia del té que hacen allá en Japón y en China, un acto sencillo de tomar el té convertido en un ritual, sencillo, como una manera de acostumbrarnos, cuando vamos a tomar o comer algo, hacerlo con gratitud, respeto, y enviando el deseo de que ningún ser padezca de hambre en el mundo, en ningún pueblo, eso recibimos y compartimos, aunque sea con el pensamiento. Maestro, tú nos hiciste extraer el pizarrón, por lo menos escribe algo. Vamos a ponerte los símbolos de los tres enviados del cielo, la Santísima Trinidad, y la materia, con esto de hace mis círculos, representando la intuición y la razón, el intelecto y la intuición, la ciencia, la ciencia que se va yendo al equilibrio, a tomar en cuenta la presencia del espíritu, el musastro, no solamente el tamaño, la velocidad, la distancia, etcétera. Este es un jeroglífico, esto tiene mucho estudio, que realizarlo. Luego tenemos a Neptuno, yo dije 68 años, no, 168 años, 168 años tarda Neptuno en darle la vuelta al Sol, por lo tanto al Sol vía. Y Urano, 84 años, tarda 7 años en cada signo del Sol. Aquí, 168 años. Están en orden de distancia. El Espíritu, la cruz, y otra, el ascenso al Espíritu de Dios. Buscando la razón de ser de la vida, de lo que soy yo, soy un animal más, vengo del animal, o soy algo más, me acabo en la tumba, o sigo más. Eso hay que responderlo, ¿no? No es que sea un misterio, no, ningún misterio. Ya llegó Plutón, me está revelando. Entonces representa lo que está guardado aquí en el Espíritu, ascendiendo a través de la materia hacia el cielo, hacia el reino. Eso tiene un estudio, el reino, el reino de los cielos. Y Plutón, que tarda de 140 años de la zona. Ahí se ve como un volcán. Todo lo que estaba oculto se revela, se da luz, y todo misterio será revelado. El Espíritu y la materia dando su sabiduría a la materia a través de la ciencia y el espíritu a través de las ciencias sagradas que ya están en marcha por el mundo. Pequeña escala, pero ya cada quien tiene su barniz de astrología, su barniz de yoga y su barniz que es alquimia y su barniz de magia. Cada quien hace su pequeño ritualito ahí cuando sale el sol o cuando se va a acostar. De alguna manera ya tienen el ABC, ya están en la escuela primaria, pero hay que llevarlo a la secundaria. Aquí estamos tratando de formar candidatos para entrar a estudios superiores avanzados. Pero hay que saber los elementos primarios primero, ¿no? Bueno, entonces Urano y Plutón en su día actualmente están en trigo, no sé, se debe así. Estos son de Rodríguez, no está sometido a estudios. Esto significa trigo en astrología. En alquimia representa el elemento fuego, como la llama de una velita. En este caso, los trigo no son 120 grados de distancia. No, no. Urano está como a 10 grados de águro y como ya les dije a 27 grados de águro. Ya las casas dependen de la hora. Podemos decir en este caso. Acuario es regente que urano es regente de acuarios. Acuario se escribe así. No es correcto escribir así como hacen algunos. Porque esto tiene, este jeroglífico tiene un sentido. Es el equilibrio. La era del acuario busca el equilibrio entre romba y la mujer. No más discriminación. Entre ciencia y social. Entre lo alto y lo bajo. Entre lo positivo y lo negativo, etc. La era del acuario tiende al equilibrio. En cambio, Pisi se dibuja así. Son dos pecesitos que nadan en dirección contraria. Te va para arriba y te va para abajo. Pero hay algo que los une. En realidad lo que los une es la cinta que va del otro lado. Pisi significa separación entre ciencia y religión. Separatividad entre el hombre y el conflicto. Pero el maestro de la feria dice que en la era de acuarios, por ser la era del equilibrio, a Pisi hay que dibujarlo así ahora. o los pecesitos van en la misma dirección. Ya cambia el heroísmo. Porque por el ladrador del acuario cada signo recibe algo de la influencia energética de acuarios. porque es el que reina, el que manda en la humanidad pues estoy refiriendo, no los demás planetas. Entonces la onda positiva no son la negra. voy a ponerle más la guita. Entonces bueno Urano regente de acuarios. Neptuno regente de Pisis. Plutón regente de Scorpio. Scorpión es un signo doble. Scorpión águila. Es el signo de la alquimia. Grandes alquimistas pasaron en Scorpio o tuvieron influencia de Scorpio. Hay personas que han nacido en un signo y no tienen mucha influencia de ese signo. Porque solamente tienen el sol nada más. Tienen más planetas en otro signo. Por eso hay que sacar el oro. El signo nacimiento indica la posición del sol. Que nació en Aries porque tiene el sol en Aries. El 21 de marzo al 22. Pero ¿de dónde están los demás? La luna y los planetas. Eso ya hay que hacer cálculos. Hay una tabla astronómica de Femérides. Femérides astrológicas del año que nace una persona y uno busca el mes en el Femérides y el día aparece donde está el sol, la luna, Mercurio, Venus. Ahora en internet se lo sacan automáticamente. tú pones tus datos, fecha de nacimiento, hora de nacimiento, lugar de nacimiento, país, le haces clic y aparece tu rojo. Está calculado. Dibujo, pues. Y ahí entras al estudio y entonces te buscan un texto de astrología o internet y hay mucha enseñanza para ver qué te dice cada planeta cuando tú no te da la información como debiera ser pero ya es un comienzo porque te va a decir sea en internet o sea en el libro si tienes la luna en Tauro está exaltada tiene mucha influencia tiene mucha intuición pero resulta que Venus que es el que gobierna a Tauro está en Scorpio está desterrada y eso no te lo dice no te lo interpreta el loóscopo por internet ni por los libros o sea la síntesis la interpretación te la da este planeta en tal lugar te da este en tal lugar pero hace falta la combinación y eso ya es un estudio muy avanzado ya no es fácil hacer síntesis lo que te da este planeta está contrarrestado por el otro planeta o está reforzado etc. eso no lo puede decir automáticamente un sistema astrológico pero si te da la primera impresión punto por punto el planeta tal en tal signo el planeta tal en tal casa el techo te da el análisis pero luego viene la síntesis igual que en la ciencia la ciencia analiza por detalle por detalle tamaño velocidad y luego hace una síntesis decidimos hacer con nosotros bueno entonces urano 84 años dando la vuelta a su vida 7 años en cada signo ahorita está en Tauro están naciendo niños con urano en Tauro durante 7 años una generación de la nueva humanidad acuariana con urano en Tauro dentro de 84 años volverá a pasar por Tauro pero ahorita lo que nos dice es lo que están llegando ahorita urano signo de Tierra Tierra se representa de esta manera urano no digo Tauro Tauro signo de Tierra como una flecha enterrada en Tierra signo de Tierra entonces urano está llevando a cambios concretos vamos al grano ya va a estar de discursos y congresos y promesas ahora vamos a trabajar ya está ya tiene tiempito ya urano en Tauro pero estaba retrógrado retrógrado que se ve que está echando para atrás aparentemente no echa para atrás pero produce un efecto eso ha creado un suspenso no sabemos por fin la pandemia la economía esto aquello si va a haber guerra en Ucrania no sabemos pero ya urano entró directo el 18 de enero el día del maestro de la férdida entró directo entonces ya entró urano a tomar decisiones concretas en la vida de uno según su horóscopo y en la vida del país y de la humanidad y Plutón está en Capricornio que también es signo de tierra actualmente ya está a fines de Capricornio dentro de un par de años tres años va a pasar a Acuarius y Neptuno puede estar en signo de agua agua que se representa así como un vasito de agua cuando Plutón lloró en tierra y Plutón trae también tierra Capricornio las decisiones el sol ahorita estamos en el mes de Acuarius el sol está acompañado de Saturno de Acuarius Saturno corregente de Acuarius ¿qué está haciendo el sol en Acuarius? poniendo en marcha el espíritu de Acuarius en este mes hasta el 20 de febrero cada año pasa lo mismo pero no pero es que ahora estamos en este proceso especial con la presencia de Urano en ese grado de Capricornio y la presencia de Plutón en Capricornio y Urano en Tauro ya directo tenemos vía que está avanzando entonces precaución están listos como los cambios porque Tauro fíjense Tauro es conservador Tauro le gusta tener una vida tranquila su casita su dinero en el banco sus cosas y Urano está en Tauro removiendo todo eso quitándonos la tontería de estar muy quietecito muy tranquilo yo no tengo problemas en mi vida Urano te trae algunas aquí no te duerma que tu alma viva de verdad eso es lo que volví a grabar bueno nos vamos a despedir ahora sí ella es ella es de acuario y yo soy de tisis yo soy de la creencia y ella es del saber y yo llevo el saber y ella actúa con la creencia que curioso los últimos de la era de pisis serán los primeros de la era de acuario yo nací en 1930 pero yo llevo por el mensaje de la era del acuario viajado por por 10 países de Europa hasta la Unión Soviética estuve llevando el mensaje de la era por todos los países de América en falta Uruguay y Paraguay llevando el mensaje yo no viajo de turistas ni de descanso ni de vacaciones porque yo cumplo con lo que está en mi oro Mercurio el mensajero se llaman en la antigüedad el mensajero los dioses lo tengo en el medio cielo está marcado en mi vida no es que yo buscaba eso mi vida me está jugando a ellos y cuando no viajo escribo a todas las personas que están en mi lista de direcciones en los grupos nuestros a quien quiera mando constantemente Mercurio en el medio cielo en piso así habla con verdades pero no tiene que contrastar lo que dice el horóscopo con lo que uno está viviendo con lo que me ha pasado en la vida etcétera pero bueno a ella le gusta el saber ella quiere comprobación no le gusta que le digan las cosas así tiene que ir al grano con los trabajadores que tenemos en casa igualmente ella les exige los analiza les revisa lo que están haciendo etcétera yo me hago el distraído para no meterme en otras cosas yo tengo mi campo de acción y ella tiene el suyo mantener el hogar como le toca a la mujer el centro de la mujer es el hogar no la casa son cuatro paredes el hogar es donde está la familia si los niños van a la escuela primaria el hogar es parte la escuela primaria es parte de la mamá ella va a la escuela a ver cómo es la cosa si el esposo trabaja en una fábrica ella va a la fábrica porque eso es parte del hogar porque ahí está el papá es una idea expandida de lo que es el hogar no son cuatro paredes el hogar el hogar quiere decir donde arde el fuego el fuego del amor el fuego del amor irradia en muchas direcciones el papel del hombre está en la calle no en la sociedad depende por la sociedad que la ciudad esté bien no critica que haya sucia en la calle se pone a recoger lleva su bolsito participa es un funcionario de gobierno cada ciudadano tiene funciones de gobierno con el mismo con la familia con el mundo de trabajo con el pueblo donde vive debe participar no esperar que el presidente le haga todo o el gobernador o el jefe municipal o el policía no podemos hacerse la vista como todos participan la edad del acuario nos lleva a un sentido de comunidad de solidaridad y de responsabilidad en toda la historia escribiste un capítulo sobre la responsabilidad muy hermoso tres paginitas pero lo que está allí es como un enciclopedia claves claves por qué nuestra presencia en la tierra a qué venimos a qué nos trajeron por qué nos emplearon en la tierra por qué no nos emplearon en Marte menos qué compromisos tenemos la responsabilidad no cumple con la responsabilidad la próxima vez que nazcas en la tierra ya sabes vienes con deuda anda por algo por diosero olvidado los hijos se olvidan de ti ya no te tomas en cuenta ¿por qué? porque traes deuda en esta vida ya no he hecho nada así pero nadie nace angelito nadie nace con historia hay niños que nacen sin brazos sin esto sin aquello acaban de nacer son angelitos no el cuerpito es angelito pero el alma que está metida allí no saben el loco que está cuando debe ser angelito debe ser bebé asegúrense se le va a soltar el travieso por no decir otras cosas bueno pues muchas gracias por haberse conectado yo creo que rompimos récord y nos da mucho gusto pues que que estén atendiendo el mensaje que el maestro nos está transmitiendo muchas personas nos dicen a través de los años el maestro siempre repite lo mismo y el maestro siempre repite lo mismo yo me acuerdo que lo oía y lo sigo oyendo y claro siempre repite lo mismo pero siempre va aumentando un poquito más la enseñanza ¿para qué? para darnos tiempo a digerir porque todo lo que él nos dice yo creo que no hacemos ni siquiera un 5% porque repito que yo digo levántate de la silla al año siguiente sigue sentándose levántate de la silla vuelvo levántate no están haciendo lo que les dices guardan la enseñanza en la cabeza y ahí se daña no se pierde tiene que llevarlo a la vida no tiene que ver en la vida si masticaron digirieron y asimilaron la enseñanza o es pura memorizarlo para estar hablando y dando charla para vivirlo cuando lo estés viviendo ya lo puedes transmitir porque la gente siente que tienes energía tienes convicción que lo estás llevando a la vida no es un conferencista corriente está compartiendo un pan de sabiduría que el mismo que está hablando lo ha vivido eso le da autoridad miren lo que pasa es que aquí cierran a las cinco profesor y ya son las cinco estamos en un ambiente de la universidad faltan dos minutos tienen su horario y el portero pues nos reclama este es el centro universitario de artes cuida y todas las personas que ven aquí presentes son las que nos acompañaron pues en este momento entonces les agradecemos porque nunca salimos tan tarde y además que aquí a las cuatro empiezan a empiezan a a salir los últimos autobuses porque está muy la situación está así como un poquito yo estudié aquí yo estudié aquí en la universidad de los Andes del año 61 a 65 fui profesor en la facultad de humanidades me gradué en ciencias de la educación esta es una de las tantas instalaciones de la universidad esta es exclusivamente para estudiantes de la música pero la universidad está por toda la ciudad están repartidas las facultades y tiene muchos centros experimentales y tiene extensiones en otras ciudades del país una de las universidades más importantes de Venezuela maestro y tú pusiste el primer centro de yoga aquí en el Banco Obrero hace 60 años cuando yo vine en 1960 a vivir en Mérida fundé el primer instituto de yoga en todos los Andes de Venezuela primero que hubo y funcionaba aquí cuando este edificio pertenecía al Banco Obrero el Banco Obrero me rentó un salón muy grande donde puse el primer instituto de yoga ya antes hemos dado clases en otro lugar pero este fue el sitio definitivo en aquellos años aquí en Mérida dice lo que no son bachilleres son burros que todo el mundo estudia en la universidad pero no era un dicho muy antiguo que decía Mérida la ciudad de los bachilleres en Mérida lo que hay es bachilleres y burros porque venían los campesinos con sus burros vendiendo sus productos agrícolas pero tu ciudad es universitaria esta no es una ciudad un centro político ni comercial una ciudad que está en los andes separada y nada de otros lugares la carretera que viene a Mérida no es carretera de paso a otros lugares sino son carreteras para venir acá y salir de Mérida es la Boston la Oxford y la Boston de Venezuela sí Boston dice el hermano don Rodrigo Boston en Estados Unidos es una ciudad muy intelectual sí la conocí hace muchos años bueno ok nos separamos hasta la próxima nos vemos en la que en la que os traemos antegrado cristiano